Recuerden seguir a José Guillermo López a través de Duomedio, todas sus plataformas y también aquí a través de Alcompaz del Mundo. Con nosotros Carlos Cotalama está aquí con su tiro al blanco en vivo en ACM. Buenas tardes hermano Sandy y a todo el público televidente. Me querías seguir corriendo. No, 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 que va jamás la vida. Lo que pasa es que tenemos... ¿A quién vamos a saludar? Tenemos otro compromiso. No, ya yo no voy porque yo no voy a pagar para llorar. Tú me dijiste por teléfono que había que dar un por ciento y yo ya le dije ya. No, no, los tigres de la diapos que me dijeron. No, pero mira, lo importante yo quiero en estos últimos tiros al blanco que me tocan hoy. Mira, hay un sinnúmero de situaciones que están preocupando, no solamente a nivel nacional, específicamente en Moque, en la provincia. Tú sabes que una gente que se están dedicando a traer tanques de gas de esos grandes, de 100 galones, 200 galones, reparados de Estados Unidos, lo están instalando en diferentes sectores. Para gente que vive haciendo pan, haciendo galletas, haciendo lo que sea, tienen todo el derecho. Pero hay mucha gente preocupada porque dicen que no le dan seguimiento y no le dan una supervisión. Y que si un tanque de eso explota, como pasó en San Cristóbal, en otro hecho que todavía no está claro, se va a medio Moca. Se va a medio Santiago, se va a medio La Vega, se van a medio sectores. Es para que la autoridad competente, industria y comercio que vive hablando de que la fórmula esta que tenía ahí Tobiso No, que la aplique para que manden inspecciones, no a cerrar inspecciones, a ver si están bien esos tanques, si están bien que sigan operando, si hay que corregir algunas cosas, tomar los correctivos del lugar. Eso por ese lado. Por otro lado, yo quería tocar un tema que también está muy preocupado la República Dominicana, que es el tema Haití. Aquí hay un sinnúmero de funcionarios y empresarios de todos los gobiernos, no estoy hablando de este gobierno, de todos los gobiernos, empresarios y funcionarios, al igual que de Haití, delincuentes, ladrones, atracadores, como se le quiera llamar, que han estado haciendo siempre negocios entre Haití y República Dominicana para sacar jugosos beneficios en detrimento de nuestro país. Hoy salen, eso que se han robado todos los cuatro, hubo uno ahí que es el senador, que lo mencionan con 27 mil millones de pesos. Hay un talla estrella y hay un comemierda de la nada, que no sé cómo es que ha conseguido los cuatro. Yo, bueno, a lo mejor es un brujo, una bruja, una vaina y le echan un tanque y le parían los cuartos. Y ahora lo están acusando que es lo que está vendiéndole varillas y cemento y jodienda a los haitianos para el canal. A mí eso no me importa. A mí me importa la soberanía dominicana. Y que no se sigan cogiendo este pueblo de instrumento a las clases más pobres. Porque esos salpiadores, farfulleros, ricos, multimillonarios, a costa de este pueblo no pueden seguir. Ojalá que venga un bukele, coño. Y excusenme la expresión, en las elecciones que vienen del 2024, para que todos esos ladrones, empresarios, revetidos con nombre de empresarios, tanto de aquí como de Haití, que se han asociado, y ahora están queriendo una checha, que un canal, que una vaina, oígase, las aguas son territoriales. Si el canal está en territorio de Haití, ustedes no tienen que meterse, porque eso no son aguas dominicanas. Que cruce por ahí ya es una cosa. Nosotros sí tenemos que preocuparnos, porque nuestras aguas fluyan donde deben de fluir. Pero lo que pase para allá, ellos que la debían ponerle de la gana. Eso es lo que dicen los acuerdos internacionales en toda parte del mundo. Miren, otra cosa, porque son tantos temas, señores, y excusenme la gente que me dice tantas cosas en las calles, que di esto, que di aquello. Pero miren, lo que pasó, óigase, con lo que ocurrió recientemente en San Francisco, allá en Paso de Moca, esa zona de allá abajo, de un allanamiento, de que por unas armas, una cosa, decir que hubo un intercambio de disparos, eso es una falacia, que no puede repetirse. Una falacia es una vergüenza. Decirle a esta sociedad, en pleno siglo XXI, que la dirección de la policía, y el encargado de comunicación, Diego Pesqueira, el coronel, que fue un intercambio de disparos. Coño, qué bueno un intercambio de disparos, con un hombre que nos matan con un concierto hecho balazo, y la esposa con seis balazos. ¿Y dónde están los balazos de los otros? Que un policía herido, de todos los tiros que ustedes tiran, se reculó un tiro y se le pegó un raguño a un policía. Dejémonos de esa vaina, de esa falsa arma, esos trompos. La Procuradora General de la República, miren, Germán, ella sabe que está obligada a esos fiscales que actuaron ahí de manera perversa y corrupta, y los policías que participaron en esa vaina, deben ser investigados y sometidos a la justicia, y condenados por los hechos de esa muerte. Eso no fue intercambio de disparos. Eso fue una sinvergüencería de esa gente. Y que quede claro eso, que no estoy defendiendo, quizás que estuvieran vinculados en hechos que hay que investigar. Pero hay mecanismos de cómo arrestar a una persona sin tener que matarlo, fusilarlo, y el esposo y la vaina, y decir que aquí te cambia tiro. Usted está loco, coño. ¿Quién diablo se va a creer esa vaina? ¿Quién diablo se va a creer eso? Miren, yo no sé qué vamos a hacer con los ladrones de finca. Aquí están criticando, que la gente está vendiendo la finca por urbanizar, que la gente está vendiendo la finca para... Coño, ¿por qué? Es que estos ladrones no dan tregua. Aquí no hay una gente que tenga una siembra de plátano, que no le roben 100, 200 racimos de plátano toda la noche. De lo poco, ¿qué hay? Así no puede. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace la policía preventiva que está en camionetas y que patrullando? Porque todos esos racimos de plátano los saquen en camionetas o en camiones porque no van a meter 200 racimos en la cola de un motor. Entonces, ¿dónde están? Hay un contubernio. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Entonces, no me legan a mí con vaina, con jodienda. Miren, y los regidores que están actualmente, que están ni qué aspirando, porque se han puesto ambiciosos ahora. Y se han repartido, han vendido y vaina a través de resoluciones y jodiendas de esas de la sala capitular. Muchos solares de más de 20 notificaciones y urbanizaciones. Coño, si tienen la cachaza y el descaro, ¿qué deshierven en las áreas institucionales? Porque la gente, los urbanizadores, no tienen legalmente ningún derecho. Y así como hacen un anuncio de que respete la ley y la vaina. Si ya ustedes se cogían la tierra, la vendieron, la cedieron, la vaina. Mantén a la limpia. Y ya por último, por último, yo quiero que sepan, toda decisión, no importa que sea municipal, del Consejo de Regidores, yo tuve que ir a la justicia varias veces, de manera responsable. Todo se puede recurrir. No se dejen meter cuco, ni se dejen meter miedo. Si usted, con una disposición municipal del Consejo de Regidores, usted no está satisfecho y entiende que le violaron su derecho, acuda aquí a la primera Cámara Civil y Comercial que actúa como tribunal contencioso administrativo y recura y someta a esos regidores que levantaron su mano alegremente en perjuicio de sus derechos y sus intereses. Nosotros queremos ya por último explicarle a la población por razones muy ajenas a nuestra voluntad, razones ya familiares, razones de fuerza mayor, nosotros vamos a coger un receso de un tiempo en el tiro al blanco. Ya se lo manifestamos a nuestro productor general. Ah, usted vino a despedirse hoy y no me dice nada. Bienvenido con preso. Ah, pero así no. Bienvenido con preso. Pero usted me va a dejar solo. Pero le quiero agradecer a todo el equipo, a ti Sandy, que durante tanto tiempo hemos estado juntos. Qué sorpresa tan desagradable. Nada, pero vendrá un sustituto, me imagino, en el receso que estaremos. No, no, no. Pero yo quiero agradecerte a ti, a todo el equipo, a los productores, bienvenido con preso, a todas sus familias, respaldo que siempre me han dado, a los televidentes. Pero hay cosas que atender. Usted entiende, hay cosas que atender que me las reservo porque son cosas muy personales, familiares. Usted entiende, entonces... No, no, esta va a ser seguir siendo su casa y ojalá... Pero le agradezco a todos ustedes. Aquí, cuando te guste, no solamente en el tema de la sesión fija, sino, pues, cada vez que tenga el interés de compartir algo. Vendrá un sustituto para el tiro al blanco, porque ese tiro al blanco no es mío, eso es del productor del programa. Y ya, bienvenido, dice que va a buscar una persona. No, yo sé. Mi hermano, gracias a ti. Gracias a Carlos. Y a todo ese público que durante todo este tiempo pues nos ha seguido y nos escucha en las calles, nos da sugerencias, nos piden que los felicitemos, que los saludemos. Pero estamos aquí en tiro al blanco hasta el día de hoy, miércoles. ¿Usted entiende? Y ya seguiremos tirando para adelante en la medida de las posibilidades. Carlos, gracias. Y gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. De verdad que sí. Que hemos compartido buenos momentos y sobre todo trayendo los temas y noticias que de verdad le interesan a la población. Vete Chalatán y embotando lágrimas de marco. Como yo no doy cuarto ni los picoteos. ¿Sabes cómo le dicen? Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Ahorita le van a dar el beso de juda donde salga. Vámonos con nuestro director entonces al Compás del Mundo el que más se vea la una. Más informativo y dinámico sin perder el tiempo. Al Compás del Mundo La verdad ante todo. La calidad el servicio ¡Suscríbete al Mundo!